¿Sabes qué? Me dan muchas ganas, pero muchas ganas, de... Yo pagaría para borrar el LoL de mi mente y volverlo a jugar. ¿Cuál es quien está bonita? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Tanto el LoL como Portal. Portal también. Hay que jugar su Portal. Mira, yo de todo el mundo ya he conocido que juego LoL, pagaría por exactamente lo contrario, para nunca haber tocado LoL en su puta vida. Igual me dan muchas ganas de jugar multiversos, pero cuando juego multiversos, soy tan malo jugando multiversos que luego de que me pegan una paliza se me quitan las ganas de jugar. Ese juego le hace falta matchmaking urgentemente. ¿El multiverso estará solamente para PC? No, está en multiplataforma. Te la vas a pasar bien al comienzo. Si a level 1 lo agarro con la E, lo mato. No joda. ¿Quién diría que algún día veríamos a LeBron peleando contra Shrek en un Smash? Si no meten a Shrek en multiversos no voy a ser feliz en mi vida. Pero Shrek no es de... No es de la Warner. Se vale soñar. Pero Harry Potter sí es de Warner, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sí, entonces existe una posibilidad real de que Harry Potter salga en multiversos. Bueno, hay que ser bien agresivos contra esa Vayne o después no va a ser... Ah, perdí línea. No, no, no. Ahí, ahí, ahí. Trata de que no te pegue la Shrek acá. Demasiado tarde. Tengo los settings del Valo, esa es la huella. Está oxidado. Oxidado. No, si yo me había visto intoxicado de esta droga. O sea, no pasa nada para ti como pierdo abajo a Diamante 2. Algo poco. Algo poco. O sea, siempre yo ningún tipo de problema. El Renekton me hizo un hijo. Renekton, Renekton. Dame un minión. Oh, que son buenas las canciones de Shakira, puta madre. Ah, qué rabia lo de hoy. Que ninguna página casi le dieron créditos a la Raccoon, hueona. Ay, sí, me dio mucha rabia. Qué rabia. ¿Qué le pasó? De verdad que quería así como comentar y decía... Que un montón de... Un montón de páginas de noticias estaban hablando del cover de la Raccoon. Y ninguna le dio crédito. De hecho, le dieron crédito a la Hanna que solo tradujo, hueón. Que se le pagó por traducir. En el video, en la publicación donde decían que había traducido a la Hanna. También dijeron... Aquí se nota que lo está cantando un personaje de anime. El cual se podría decir que es la representación de Shakira. Habían muchas hueás bien molestas. Está enojadísima. Estaba furiosa. Qué mal. Y Shakira canónicamente es una jirafa. Y sí. Es canon. ¿Cómo? Les dije, todos los brazos tienen furro. ¿No sabías que Shakira canónicamente es una jirafa? No lo tienen ni idea. ¿En su utopia? Ok. Fua, como que bien me la paso. Qué divertido. Es una gacela. Bueno, da igual. Jirafa con otro nombre, güey. Bueno. Skin de jirafa. Jirafa con apellido. Jirafa con skin. ¿El jungla arriba? Estaba haciendo el arano. No, no creo que le haga falta el jungla para diviarme, la verdad. Qué mal lo hice, güey. Ah, bueno. Lo matas. Sí, mamá. ¿Tienes la Q y la R? La 20 haciendo algo medio sassy. Nice, bueno. Empuja más. No sé dónde está el Renekton, eh. Y tampoco como que está haciendo yo mucho. No, 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 no. I don't fucking care. Ay, qué pesado de mierda, güey. Ay, tiene guard. Por el carajo. Vamos, 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 vamos. Oh, viene el Lissina, doblen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, man? Por favor, pilla en dragón, pilla en dragón. Pilla en dragón, no hagas eso, solete el dragón. Ay, ay, ay. Bueno, está bien. Ya, ahora hagan dragón. Vos no sabís nada que soy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me están campeando, me están haciendo un hijo buena. Pobrecito. No te preocupes, no estamos poniendo enteros crazy. Sí, sí. Verdad. Bueno. O sea, era mejor que comenzar. ¡Wiii! EF. Uh, nos tiene miedo, nos tiene miedo, espérate. No, no, no la regale, por favor. ¡Gomen! Oh my God, salió bien. ¡Gomeno! No, no. Ah, bueno. Va, déjenme, déjenme, déjenme un rato, déjenme un rato solo, estoy en la mugre. El Renek tiene TP, pero, bueno, si me sale por la espalda me morí ya, weón. Ah, no, no, no puedo. Espera, esperen. En final el TP aún le queda, siguiente parte, se parece. Va a seguir este man por aquí. ¿Quieres cambiarle? No, está bien. No, o sea, no, no es como que me sea hiper molesto, pero me es raro que este man siga por aquí sin ninguna razón. Sigue en directo, es un vídeo. Man, yo no sé si esta gente de verdad dice estas cosas. O sea, eso, eso que estáis comentando, que no sé si lo hacéis en broma, si veis a un streamer haciéndolo, en Facebook es literal ilegal. Yo he visto gente perder su trabajo por eso. O sea, bueno, no surgió por el podcast de YoInternet, o sea, como comía chiste. Supongo, pero hay gente que de verdad lo ha hecho y los han echado de la plataforma por eso. Y bueno, es más grande es que yo, bueno, es mucho, mucho más grande es que yo, con más audiencia. Es que Leo, al principio me lo tomaba como joder, decía, si está grabado. Pero ya hay tanta gente que lo está preguntando que, digo, ya, pregunto en serio. Hola, Renekton, jolín. La hoja del rey con Kale cuenta como objeto a melee. YoInternet ¡Lo sintieron! ¡Se aleja chico el huido! ¡Shooter! ¡Oh, se te explico el huido! De muchos les valió el campeón Se van al late el campeón Vayan dragón, Agueraldo Voy, voy, voy 300 de oro, una kill ¡Qué buena! ¿Curarme? ¡Oh, shit! Y se salva a 9 de vida No me la contes Qué bueno que hay un ping ahí Sí, esto técnicamente cuenta como melee ¡Oye, oye! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar! ¡Oh, fuck! No puede ser Esto es malo Efectivamente me mató Force demasiado la R, mala mía Oye, esta rota kill, Dios mío Igual lo jugué de pena, tendría que haber tirado la R medio antes ¡No, no, no! Esto no se lo pasa ¡No! ¡Eres tu único trabajo, weón! Dios, gracias Puedes hacerlo eso ahora, nuestra Vayne Es que nos mató usted Es que nos hizo pium pium y nosotros ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Man, literalmente 20 minutos partí y me acabo de acordar que tengo que el Eterno Nice Tenés que hacer qué? Igual podría haber sido mejor Que el Gaming, gente Sin más Eh, Renekton atrás Adiós. Buena guerra. No lo que saca. Ya vénse de aquí. Hola. ¿Cómo estás lindo? Bien. ¿Y de qué le vale hacer eso al Lee Sin? ¿No tiene Flash Lee? Queda re-canchero. Supongo, sí. Oh my god, el personaje de TFT tier ulti. Karma, si vas a cantar, arréglate tu micro con la S, weona. Es que no sé cómo arreglarlo. Es que no sé. Ya alguien tenía que decirlo, loca. Nos lo estábamos guardando todos. No sé arreglarlo. Uy, ojo, esa R. No, man, qué buena. Era buena. Tenía esa R guardadita. O sea, lo peor es que no canta mal. El problema es que el micro le secea todo el rato. Y es súper incómodo. Es que no sé arreglarlo. Mira, tengo una cuestión de eliminación de 16. Y si se ve, la tengo en lugar. Chuta, no muero. Esperen, yo también quiero llegar. Que no salga la bitube. No, que salga la bitube. No, que se vuelen todos. Sale arreglar la partida de acá. Buena. Yo. Y... Cero.